Y vamos a hablarles a continuación de una iniciativa que busca también el apoyo popular, pero en este caso, para recuperar la torre de una iglesia que sufrió, vamos a decir, un percance allá por 2012, hablamos de Valdespina. Y es que desde entonces todavía no se ha podido recuperar la torre de esa iglesia, básicamente por falta de fondos, porque, como nos van a contar aquí dos vecinas de la localidad, hablamos con Viva, lo primero de todo, muy buenas, bienvenida. Buenas tardes. Que es presidenta de la asociación La Torre de Valdespina, toda una declaración de intenciones, ya sabes. Y ahí la acompaña Chary Diez, muy buenas, perdón, Diez, Chary, Diez. Bienvenidas ambas. Claro, se ha intentado recuperar la torre, pero como se suele decir, esto vale un dineral y aquí nadie quiere ponerlo. No vamos a hablar del pasado, vamos a decir que se está intentando. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello y no paramos. Es verdad que hay cosas que se hacen que no se ven, por decirlo de alguna forma, pero todo sigue. Hay un proyecto hecho y, bueno, en el punto que nos encontramos ahora es intentar buscar apoyo institucional, porque, bueno, nosotros somos muy pequeños, estamos llegando a mucho, pero necesitamos algo más y estamos en ello. Y estamos en ello. Ha habido muchas iniciativas desde 2012, lo decía Viva, ha habido hasta programas de televisión. Sí, ya lo he olvidado. Lo más popular. Sí, estuvimos dando guerra y seguimos dando guerra mucho tiempo. La verdad que iniciativa sí que salió en todos los medios, fuimos al boom por esta causa. A todo el mundo le gusta mucho la idea, pero nos ha pillado también la pandemia por medio, que ha habido ahí mucho parón en todos los sitios, pero como dice Viva, nosotros hemos seguido trabajando en ello. En este periodo hemos hecho con un estudio de arquitectura un proyecto, que ya sabemos que cuando te vas a hacer una casa dicen ¡Uy, mira, ya tienes hecha la casa! Pues no, es que antes de hacer la casa hay muchos papeles por detrás y mucho que mover y mucho que coordinar con diferentes instituciones. Y nos están recibiendo muchas de ellas con muy buena acogida, les gusta mucho nuestra forma de trabajar, el espíritu que tenemos y necesitamos algo más material. Nosotros seguimos trabajando, pero llega un momento que lo que es el importe, pues se va a necesitar mucho más. Claro, porque un proyecto requiere un presupuesto, un presupuesto al que entiendo que todavía no se ha llegado. De ahí el retomar, después del parón que ha habido por la pandemia dichosa, ese trail de Valdespina, que precisamente nació con esa vocación de servir para contribuir a recuperar la torre. Efectivamente, al final el trail es una de las actividades, una fuente de ingresos principal para la asociación. Así ha sido los cinco años que lo hicimos. Es verdad que hemos tenido un parón de tres años y este año estamos un poco nerviositas porque volvemos otra vez, pero bueno, de momento está teniendo buena acogida y esperamos que el lunes haya muchísima gente en Valdespina y sea otro empujón económico para la asociación. El lunes porque es el día del trabajo cuando se va a celebrar y además la inscripción es, vamos a decirlo así, simbólica, sobre todo teniendo en cuenta que va incluida la comida. Mira, es que solo en lo que, es decir, casi si nos apuras, en lo que nos compramos un poco de fiambre y un poco de pan y nos quedamos a hacer el bocadillo, ya nos hemos gastado el dinero de la inscripción y encima estamos contribuyendo. Pues como está el precio de los alimentos en el mercado, seguro. Estamos hablando de que la carrera empezará en la de menores a las 11 de la mañana, la de mayores a las 12 y media. Nuestro plato tradicional son patatas con chorizo, todo ello con producto de cercanía y valentino y creo que es un día de convivencia estupendo y de contacto con la naturaleza, porque nuestra carrera, la verdad que podemos ver el pueblo por diferentes sitios, salimos también por fuera y luego en la plaza que es muy pequeñita, allí todo el mundo puede estar tranquilo y damos muchos servicios para la gente que acude. Sí, porque también va a haber sorteos, hay servicio, entre comillas, de guardería, ¿no? Es decir, por ponerlo fácil. Así es, por 5 euros, que es el dorsal, con comida, niños y adultos, eso sí. Dentro de eso, pues, la carrera con, bueno, bolsa de corredor, habituallamiento. Durante la carrera de los adultos va a haber un taller de guardería, sí, por decirlo de alguna manera. También durante la carrera va a haber guardarropa, que siempre es algo que nos han reclamado otros años, porque al final los coches se dejan abajo del pueblo y, bueno, ahí la logística es un poco de aquella manera. DJ local, que tenemos allí constantemente y nos va a amenizar el día también. Sorteo de regalos de un montón de patrocinadores, que también es verdad que sin ellos no podríamos hacer la carrera. Aparte del sorteo de regalos, premios para las categorías. Con una novedad, este año vamos a tener primer premio masculino y primer premio femenino para quien gane del pueblo, que yo creo que también nos lo merecemos, que nunca lo habíamos hecho. Y este año hemos decidido hacerlo así. Y, bueno, pues lo que decía Chari, esperamos que sea un día de fiesta, que vamos a tener... Bueno, buen tiempo lo voy a entrecomillar, porque no sabemos si es buen tiempo tanto calor ahora, pero voy a entrecomillar lo del buen tiempo. Se empieza más o menos pronto. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí que es verdad, otros años es cierto que se nos ha alargado el vermo, por decirlo de alguna forma. Para eso viene muy bien que haga buen tiempo, las cosas como son. Sí, eso sí, eso sí, eso es verdad. Otros años, Chari, ha podido haber a lo mejor en torno a 250 participantes, a lo mejor en casos cuando las cifras han sido más elevadas. ¿Y en recaudación qué tal ha ido? Pues en recaudación, como decía Iba, siempre ha estado muy bien. Estamos hablando de 275 dorsales que se vendían y luego están los niños, aparte, que estaríamos hablando de unos 70 personas. Más luego los acompañantes de los corredores. Este año para los acompañantes de los corredores, que a lo mejor no les apetezca ir a sacar el dorsal, pero que han acompañado, están ahí, o gente que de repente dice, se me ha jorobado el plan, ¿dónde voy? Pues vente a Valdeespina. Vendemos tickets de vales de comidas por 3 euros también. Interesante, claro. Es una jornada festiva. No hay que olvidar que también tiene esa vertiente reivindicativa, obviamente, pero lo más importante es que es un día de fiesta prácticamente para el pueblo y para los que se quedan acercados de fuera, que me consta que son muchos. En muchos casos también, vamos a decirlo así, recomendados por los del pueblo. Algún vínculo suele haber, pero está abierto a cualquiera que nos vea. Sí, sí, está abierto a todo el que quiera ir. Va a ser bienvenido tanto a correr, como a comer, como a pasar el día por allí. Que lo que queremos es, al final, dar vida al mundo rural. También es una actividad que se trata de eso, ¿no? De llenar el pueblo y de que se vea que los pueblos siguen estando vivos y que si te mueves un poco se pueden hacer muchas cosas. Y conseguir, vamos a decir, grandes gestas como recuperar esa torre, que al final no deja de ser mantener el patrimonio del pueblo, ¿no? En este caso, que es que los vecinos lo sienten como suyo, es mantener algo que han visto toda la vida y que quieren que permanezca ahí para las siguientes generaciones, ¿no? Mira, como me comentaba una persona hace poco vendiendo los dorsales, que por cierto, estamos martes y jueves en Corriendo por Palencia, en la caseta, que gracias a Paco, nuestro míster, nos ha facilitado ese local para poder estar cerca de todos los corredores, me decía, en ningún pueblo se debería permitir ni que se cayese una teja, un adobe, ni una piedra. Da igual que sea una torre, da igual que sea un puente, da igual que sea... Hay que conservar nuestro patrimonio. Perder el patrimonio es perder memoria. Y ahí es, yo creo, el objetivo y el fin de esta asociación. Claro, porque hablábamos antes del nombre de la asociación, ¿no? La torre de Valdespina. Es lo que hablábamos, ¿no? El mantener patrimonio, historia y, de alguna manera, quizás ha servido también, en este caso, estas tristes circunstancias para unir más al pueblo, un pueblo que ya venía bastante unido, por otra parte. Sí, bueno, yo creo que al final es, creo que la torre era como un poco un símbolo, el que conozca a Valdespina sabe que llegamos a Valdespina por dos valles, o sea, por dos carreteras, desde dos páramos, vas a dar al valle y antes enseguida ubicabas la torre. Es que ahora entres por la carretera que entres y dices, uy, ¿dónde está? No ves la iglesia, no ves nada. Era como una silueta que nos la han robado, no nos la ha robado nadie, ¿no? Pero que no la tenemos y estábamos acostumbrados a verla, ves fotos y dices, mira, ahora está saliendo ahí. Es que ves la iglesia y desde ahí sí ves que es una iglesia, pero es que si no, no la ubicas la iglesia. No hay, no está ese punto, esa señal clave, no la tenemos y la volveremos a tener. No sabemos cuándo, las cosas de palacio van despacio, pero creo que volverá a haber una torre. Iba a decir, no vamos a lanzar brindis al sol, pero estamos cerca de conseguirlo, de ver por lo menos que se materializa, se alcanza el objetivo. Es que yo creo que ya depende más del apoyo institucional. El pueblo ya ha hecho su parte. Y vamos a seguir haciéndola. Vamos a seguir haciéndola. Y vamos a seguir haciéndola. Nosotros sabíamos que éramos nosotros los que teníamos que iniciar todo, iniciar recaudación. El proyecto lo hemos hecho nosotros, pagado por la asociación, por las carreras, por la lotería que vendemos en la ciudad, rifas que hacemos en verano, que siempre estamos haciendo cosas. Se ha pagado de ahí, se han pagado estudios geotécnicos. Se han pagado muchas cosas. O sea, realmente era lo que te decía antes. Sí se han hecho muchas cosas, lo que pasa que es verdad que no se ve, no hay ningún ladrillo puesto, ni ninguna piedra, ni nada. Pero se ha hecho muchas cosas y se ha avanzado en mucho. Lo que pasa es que llegamos a unos puntos que a nosotros se nos escapa de las manos de forma legal también y administrativa. Y necesitamos ayuda, aparte de la económica, que ya la sabemos, pero necesitamos otro tipo de ayudas. Coordinación institucional. Qué difícil suena a veces. Por nuestra parte que no quede y estamos abiertos a ir a todas las instituciones que nos quieran abrir, contarles lo que hay. Y sí, nos ven como unos agentes dinamizadores y lo valoran muchísimo ese empuje. Pero falta dar ese último paso, ahí queda la pelota en el tejado de las administraciones públicas, de las instituciones responsables, en este caso, de esta recuperación de la Torre de la Iglesia de Valdespina. Vamos a recordar que ya comentaba algo Charí, dónde, cuándo y cómo se puede apuntar la gente para acudir a esta carrera el próximo lunes, día uno, día del trabajo. La carrera es el 1 de mayo en Valdespina, la carrera de los niños, como ha dicho Charí, empieza a las 11, la de los corredores adultos empieza a las 12 y media. Inscripciones, martes y jueves de esta semana en la caseta de Corriendo por Palencia, en el Dos Aguas. Y luego el día de la carrera, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y cuarto. Vamos a estar apuntando a gente allí en la plaza, desde donde sale la meta y todo. Se darán los dorsales y bueno, solo nos queda que venga todo el mundo, que quiera, a pasar un día que creo que seguramente, como estos atrás, va a ser un día estupendo. Y bueno, y el que no haya ido nunca, pues que venga a conocer Valdespina. Es una buena excusa esa carrera. Viva Martín, Charí, 10. 10. Muchas gracias a las dos por haber venido. Mucha suerte este lunes. Ojalá que vuelva a ser un éxito y que volvamos a hablar de otro hito conseguido en Valdespina. Ojalá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.